Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. La actividad de la jornada número 16 de la apertura 2021 de la Liga MX se reanuda este domingo en punto de las 12 horas y se hará con un encuentro de más interesante. Por estar en juego, altas posibilidades de poder clasificar a puestos de liguilla directos. Los Diablos Rojos del Toruluca reciben a los Esmeraldas de León, ambos equipos se mantienen en la pelea por los primeros puestos de la tabla general. Los Diablos marchan en el tercer lugar de la tabla general con 23 puntos, mientras que La Fiera se encuentra en el quinto peldaño con 22 unidades. Los de León son los que llegan un poco más motivados a este compromiso al Nemesio X, tras haber ganado 1-0 en su visita a la Franja del Puebla en la pasada fecha. Por su parte, Toluca empataron 2-2 en un vibrante duelo en la visita a Santos Laguna. Los tres puntos son vitales para ambas escuadras, ya que en el cierre de la fase regular deberán medirse a escuadras que también pelean por ingresar a la fiesta grande, ya sea por pase directo o vía de repesca. El Toluca visitará a la Franja de Puebla, que ya ganó esta jornada, mientras que León recibirá a los Rayos de Necaxa. Con estos ingredientes, el partido entre Toluca contra León, correspondiente a la jornada número 16 de la Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, se llevará a cabo este domingo 31 de octubre en punto de las 12 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Nemesio X. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán solamente a través de la señal de 2DN, ESPN y Canal 5. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.